Instituto Guayasamín El Instituto Guayasamín es un centro de capacitación ocupacional avalado por el Ministerio de Educación bajo el Acuerdo Nº 4502. Fue fundado en 1996 por la licenciada Lucía Polanco. Estamos ubicados en la Ciudadela Atahualpa, entre las calles Lauro Guerrero e Iturralde, frente al Colegio Amazonas. La institución se encuentra en un lugar estratégico del sector sur, pues está a dos minutos de la ciudad comercial El Recreo. Nuestra misión es proveer a jóvenes, niños y adultos con herramientas que les permitan complementar sus estudios, ser más competitivos, disfrutar de aprender y utilizar sabiamente su tiempo libre. En este momento estamos enfocados en cuatro áreas bien definidas. El centro educativo, los cursos de inglés, auxiliares de turismo, hotelería y gastronomía. Los cursos de inglés se dividen en niveles y contamos con un amplio rango de horarios y modalidades regulares e intensivas. Nuestra propuesta académica se complementa con varias actividades extracurriculares, como giras pedagógicas, clases demostrativas, casas abiertas y la introducción de laboratorios de multimedia, videoteca y plasma. Todo esto encaminado a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea dinámico, efectivo y eficaz. Uno de los bastiones más importantes del Instituto Guayasamín es su personal. Estamos por más de 15 años en el área y esto nos ha permitido seleccionar el mejor capital humano. Un selecto grupo de profesores y administrativos que comparten día a día su capacidad, profesionalismo y compromiso con la mejora continua. Tanto para la sección de niños como para los jóvenes y adultos, utilizamos métodos que potencializan las habilidades del pensamiento, tienen reconocimiento internacional y durante estos años han demostrado su calidad. En los cursos de auxiliares de turismo, hotelería y guías, se ofrece una introducción en esta área tan novedosa, como es conocer más el Ecuador. Nuestro país ofrece hermosos paisajes, las comunidades son ricas en tradiciones y cultura, la historia tiene mucho que enseñarnos. Durante un año, los estudiantes tienen la oportunidad de incursionar a través de talleres en los más variados temas, como son geografía turística, montañismo, técnicas de guiar, folclor, cultura y más. Realizamos giras a los más remotos lugares que ofrecen atractivos turísticos de un encanto indescriptible. Visitamos semestralmente Cuyabeno, la Isla de la Plata, el Austro e innumerables sitios de visita obligada que están en la agenda de todo extranjero que llega a nuestro país. Los cursos de gastronomía son prácticos. Semana a semana, nuestros alumnos preparan los más exquisitos platos, tanto de la cocina nacional como internacional. Además, tienen la oportunidad de preparar cócteles exóticos y bebidas. La institución cuenta con un laboratorio completo de gastronomía y coctelería, con todos los implementos necesarios para organizar las clases. En los cursos damos una introducción en varias áreas que serán de gran utilidad para los estudiantes, como son organización de eventos, técnicas de cocina, protocolo y etiqueta. El Centro Educativo cuenta con escuela primaria básica, preprimaria, primaria y colegio. Se beneficia de todos los servicios antes mencionados en las diferentes áreas. Su pensum académico es un referente de calidad en el sector y cumple con todas las expectativas del sistema educativo actual. Hoy por hoy, la institución cuenta con facilidades de pago para mayor comodidad de nuestros clientes. En un futuro cercano, la institución ampliará su oferta de cursos a las áreas de música, danza, pintura y canto. Y ya se encuentra en funcionamiento su nuevo campus educativo, con extensas áreas verdes y espacios funcionales con los más altos estándares de calidad en educación. Se encuentra ubicado a dos minutos del Intercambiador de Santa Rosa y servirá a las zonas de Tambillo, Machachi, Amaguaña y más poblaciones aledañas. Instituto Guayasamín Instituto Guayasamín Instituto Guayasamín